¿Nos bailas con el minito, Chiro? Sí, exacto, a su papá, es su sueño Oye, pero ¿vieron cómo me agarré el cabello? Bien zorra yo De repente estaba así, me lo amarré Me hizo una coleta ¡Luisito! Muchas gracias por esas cinco suscripciones Lo aprecio mucho, Luisito Y muchas gracias, Andromesmurf Bueno, Chiro Tocó Tocó Te tocó, Chiro ¿Qué? ¿Eso era todo tan barato? Sí, sí, Chiro Con esta canción de fondo porque es God, ¿verdad, chat? Chiro Chiro No, ponte tu avatar, Chiro Ponte el avatar, Chiro Vuelve Vuelve, Chiro Quiero que se haga chisme De que diga ¿A quién le estás bailando? ¿Por qué no le estás bailando a Chessy? ¿Quién es esa morra? Y al final diga a Chiro ¡Nache! ¿Sabes? Al final que diga ¡Nache! ¿No? Y se arregle todo el puto asunto ¿No? A ver ¿Qué es eso? Vi algo por allá Piego por allá Se va a enojar la patrona Por su culpa Místle, místle, místle Ok ¿Listo? Agáchate ¿Quién es la que viene? Tan bonito y tan gentil Bienvenido Al Club Morph Aquí bailamos Por 10 suscripciones A quien lo pida ¿Está lista para su baile? Agarre, agarre Puede agarrar Puede agarrar Por esas 10 suscripciones Agarre, agarre, agarre Lo arco con mis muslos No se mueva No se mueva Porque no latino ¿Qué tal, Lili? ¿Me muevo como tus gringos? Sí Solo para ti, Chiqui Baby Te va a perder Ya Messi Como la hacen los gringos Como la hacen Como la hacen Mira Mira, mira, mira Guacha, guacha Tienes que ver, Chiquita Tienes que ver, Chiquita El viborita Se llama la viborita La viborita, eh ¿Te gusta? Y este se llama La perro El perro que está manchado de caca No te preocupes Ya me limpié Ah, perdón Ahí va, ahí va, ahí va Con el drop Toca, toca, toca Toca, toca, toca Kendo, el dancer Profesional Aprovecha Aprovecha Toca, toca Ya me cansé Por favor, toca Perdón, no me mutí Y ya Para eso alcanzó el presupuesto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Les gustó? Y es tu Blood Baile Coño, su madre me golpea en la pareja